Estamos con María Galeana en la cocina, en la nueva cocina de los Alcántara, porque estrenáis cocina. ¿Cómo estás, María? Bueno, hoy estoy muy acaterrada, pero bueno, bien. Vamos a hablar de esta segunda parte de la vigésima temporada, que parece que viene movidita, con cambios drásticos, con esta separación de los Alcántara. ¿Cómo lo va a llevar Herminia? Pues muy mal, muy mal. Herminia es algo que no comprende. Bueno, ella comprende que haya separaciones, eso sí. Pero que después de 42 años de vida en común, hayan llegado a esta situación, para ella es bastante incomprensible. Vamos a ver un poco un distanciamiento entre Herminia y Mercedes, porque no termina de entender la decisión de su hijo. No, no tanto. No tanto distanciamiento como un, digamos, ensimismamiento de Herminia. O sea, Herminia se reconcentra en sí misma, en lo que ella considera que es su salvación, que es volver a los orígenes. Entonces Herminia toma la decisión de quitarse de en medio, porque a ella realmente lo que le gustaría era volver al pueblo. Y volver sobre todo a la vida que ha llevado en los primeros tiempos de su emigración a Madrid y volver a esa manera familiar de vivir todos juntos en la casa de siempre, en la casa rural, por supuesto. Entonces lo que hace Herminia, lo que hace Herminia es distanciarse. Pero parece que sí que va a tener como un acercamiento con Antonio, ¿no? Va a haber como una relación especial entre Herminia y Antonio, ¿no? Porque como que comprende, pues no me han contado. No, no, pues no te lo han contado bien. No te lo han contado bien. Ella lo que pasa es que tiene, como es natural, muy acendrado ese espíritu femenino de que, en fin, el cabeza de familia es la persona más importante de la familia. Y que al cabeza de familia hay que respetarlo siempre y que hay que considerar que sus defectos deben de ser comprendidos. Entonces, en ese sentido, Herminia no es que se ponga de parte de Antonio o no es que considere que ella va a favorecer el hecho de que Antonio sea precisamente el varón de la casa. No, es que inconscientemente ella tiende a pensar que su hija debe de ceder y de alguna manera en algún momento también le dice a Antonio, pero tú también debes de poner de tu parte. O sea que tampoco está ella tan convencida de que sea Antonio la víctima en este caso. Aunque, claro, luego van a pasar algunas cosas, luego va a haber una relación de Mercedes con un chico, con un hombre. Antonio intenta, pero no le sale tampoco bien otra relación con una chica, pero realmente ninguno de los dos aciertan. Esa es la verdad. ¿Cómo va a llevar Herminia estas nuevas relaciones de Mercedes y Antonio? Bueno, muy mal, muy mal, muy mal. Es curioso, es curioso porque Herminia, por ejemplo, las relaciones de sus nietos las ha llevado muy bien. Tiene en cuenta, por ejemplo, que su nieta, sin ir más lejos, ha tenido una relación primero con el cura del barrio, que lo hacía Pera Ponce, ¿no? Después con un chico que desgraciadamente murió por sobredosis de droga, era un drogadicto. Luego un hombre muy mayor, que no le parecía que no le correspondía mucho. Finalmente un chico que tenía mucho más joven que ella. En fin, que realmente esto para Herminia es lo cotidiano. También ha conocido varias parejas de su nieto, de Toni. Primero una chica, Marta, luego se ha casado ya dos veces, una vez con Cuarta y otra vez ahora con Débora. Quiero decir que Herminia está curada de espanto, pero eso no significa que para ella Mercedes y Antonio sean lo mismo. Porque Mercedes y Antonio, para Herminia lo único que no concibe es que desbaraten la familia, que es distinto. Para Herminia es distinto una relación de tipo amoroso, de tipo pasional o de como sea, a que sean capaces de desbaratar la familia. Romperlo todo completamente. No, no romperlo, es desbaratar, es la familia. Porque hoy en día las relaciones para Herminia no son constitutivas de familia. Son relaciones entre personas. Chicos, 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 chicas, 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 chicas. Pero ninguna de esas relaciones están encaminadas a formar una célula familiar. Y esa célula familiar es la que a Herminia le preocupa. Hablabas de Inés, de todas las parejas que ha tenido, que Herminia está curada de espanto, pero esta temporada no va a dejar de sorprenderte al personaje de Herminia, ¿no? ¿No, Inés? No, no, realmente. En Herminia precisamente hay alguna secuencia en que dice, yo ya no entiendo nada. Esto todo es absolutamente raro. Ella no sé por dónde. Para ella, el hecho de que, por ejemplo, en su mentalidad haya dos chicas enamoradas y que les parezca normal contarlo, no se asusta, pero considera que son cosas muy privadas. Que, por ejemplo, una señora, como en este caso Mercedes, se permite el lujo de enseñar a un chico con el que más o menos tiene relación, digamos, amorosa, entre comillas, y no lo oculte. Toda la vida de Dios ha habido esas cosas. Pero, por supuesto, si se podía, nadie se enteraba. Por otro lado, entiendo que otro de los dramas de Herminia va a ser la guerra del Golfo, porque vamos a tener allí a Toni durante varios capítulos y supongo que eso también le va a afectar un poco, ¿no? Bueno, pero no tanto como podría pensarse. Es curioso. Es curioso el personaje. Bueno, estas viejas de pueblo aguantan lo que le echen, ¿eh? No son tan, digamos, sensibles en el punto de vista de pasarlo mal. A ella se lo ocultan. O sea, ella no se entera, más que en un momento determinado por el periódico, que en este caso es Diario 16, un periódico que leía todo el mundo en esa época, de... No se entera de que han secuestrado a Toni. Ella sabe que está afuera. Ella sabe lo de la guerra del Golfo. También es muy literario para Herminia. Herminia sabe que ha ido a una guerra. Una guerra muy lejos. La geografía que sabe Herminia es mínima, ¿eh? No vayamos a pensar que está puesta. Entonces, ella, de alguna manera, piensa que es peligroso. Pero es periodista. Ella piensa, y no se ha ido de soldado, que sería lo que a ella realmente le llegaría más a lo hondo, ¿no? Y que los periodistas, bueno, pues son personajes que hacen reportajes y que cuentan lo que está pasando, pero no tiene para ella ese sentido del peligro. Entonces, en un momento determinado, se entera que la han secuestrado. Y para Herminia no es una, ¿cómo te diría? No es un hundimiento. Es una necesidad de lucha porque piensa que, de alguna manera, puede haber una solución entre los gobiernos o con un rescate o, de alguna manera. Eso no llega a constituir para ella, según están en los guiones, el drama que la gente puede suponer. Mira, yo soy madre de una chica de médicos del mundo. Y, por experiencia, te digo que nunca he pensado que le fuera a pasar nada, a pesar de que realmente le pudo pasar. Como le pasó a compañeros, por ejemplo, en Ruanda, que los mataron, cuando la guerra de los Hutus y los Tutsi. Nunca lo he pensado. Ha ido a Sri Lanka con el tsunami, ha ido muchas veces a Mauritania, ha ido en plena guerra. Y, de alguna manera, he pensado nos puede tocar, pero está muy lejos. Te convences un poco, ¿no? Se ve así. Yo creo que Herminia... Va por ahí, ¿no? Va por ahí. Un poco todas las tramas que hemos comentado son las consecuencias que Herminia tiene por las acciones de otras personas, ¿no? Tanto de Mercedes y Antonio como de los nietos. Pero vamos a tener una trama propia de Herminia como vimos, por ejemplo, este flashback que contó un poquito sus orígenes en Sagrillas, con todo aquello que mató a un hombre en defensa propia o alguna historia de amor que también la hemos visto, ¿o no? Bueno, este año no hay amores, gracias a ti. No tienes ganas de... consecuencias de amor. Yo he tenido también varios novios, pero no, este año no va la cosa por ahí. Este año es muy bonito, es muy bonito. He escrito un capítulo muy bonito, el penúltimo, en el cual Herminia hace una doble jugarreta muy simpática y se hace pasar como que se ha... Se ha alienado, ¿no? Sí, se ha alienado, ¿no? Ha perdido un poco la memoria y juega a que están viviendo como cuando vivían en Sagrillas, de verdad. Todo es mentira, o sea, de pronto es una cómica increíble. Es que me acuerdo de mi padre, que padre canse, que yo lo quería muchísimo, que le decía a mi madre, cuando mi madre se ponía a decirle cosas así raras, decía, cállate que pareces la sirgu. Por eso me acuerdo yo. Que Herminia entonces hace un montaje estupendo, muy bien hecho además, muy bien escrito, por el cual ella considera que puede embaucarlos de alguna manera al resto de la familia. Los tiene a todos ahí. Para unir un poquito a la familia, entiendo. Para que la familia de alguna manera sea capaz de sentir lo mismo que cuando realmente estaban en unión todos y que le parece a ella que de esa manera va a dar un vuelco la situación. Y es muy bonito porque realmente ahí Herminia es la que hace sus juegos. No le sale bien, pero de alguna manera ella, ella sí se siente satisfecha de haber vivido algunas escenas con su familia como las que ella recordaba cuando hacía más tiempo, cuando era mejor. Y ya para ir terminando, si me permites que te pregunte esto, ¿cuántos años tiene Herminia? Pues es bastante difícil. Es bastante difícil. Yo creo que ya no vamos a hablar nunca ya de la edad de Herminia porque es imposible. No. Es imposible. La actriz que interpreta a Herminia empezó la serie con 65 años. Bueno, 66 porque era el año 2001 y cumplió 65 en el 2000 que se acababa de jubilar. Entonces parecía que era muy joven una abuela de 65 años. Dijeron, no, tienes que tener 10 añitos más, como 75. Muy bien, 75. Yo incluso recuerdo haber ensayado los andares más torpes que son los que tengo ahora, pero claro, hace 18 años. Los andares un poquito más torpes y eso para parecer mayor. Pues si tenía 75 y hace 18 años, ajusta, debo tener 103, ¿no? O así. Pero de Herminia es un poco invencible, ¿no? No. Yo creo que hemos llegado a la conclusión de que lo único que se dice es que es mayor. Muy mayor. A partir de cierta edad no se cuenta. Es muy mayor. Es muy mayor. Porque ya está, es una cosa tremenda. Y ya, la última. Siempre os lo preguntamos, pero estáis ahora con la temporada número 20. Vais a hacer una más. Bueno, eso parece, ¿no? Parece ser, parece ser que habrá otra temporada. ¿Te gustaría seguir mucho tiempo más o crees que ya ha llegado el momento de cerrar ciclo? Pregunta eterna. Mira, perdona que te diga, tal como estoy hoy quisiera ya terminar, pero porque estoy muy mala. Pero después, sin embargo, claro, te hace, no sé si nos vamos a hacer a la idea de que estés en tu casa y digo, anda, pues no tengo que ir al cuéntame. Es que forma parte de los últimos 20 años de tu vida. es que hay que ver lo que se supone, ¿no? No lo sé, la verdad no lo sé. Apetece descansar. Por otra parte, yo ya tengo mucha edad, yo personalmente, y digo, caramba, cada vez me va a costar más trabajo. Todavía no me cuesta trabajo, me cuesta trabajo hoy porque estoy mala. Pero en circunstancias normales no me cuesta trabajo. A veces, como ahora, tengo una carga doble porque estoy haciendo teatro también y cuando no vengo aquí eso sí lo noto mucho. Eso cansa una barbaridad. Que todos los fines de semana en vez de descansar te vayas en trenes por ahí lejísimos y en coches y en cosas, en transporte a hacer teatro alguna parte. Eso sí cuesta. Pero sin alternar, hacer solamente, por ejemplo, cuéntame, o hacer solamente teatro es algo bastante agradable. Nos quedamos. Muchísimas gracias, María, y que te mejores. Ay, eso espero.